Largaron el premio Orpen, segundo turno, asume el comando del 1, Cantarrana, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2, Maidebrand, viene ganando terreno abierta el 7, Power Call, cuarto lugar para el número 3, Dolce Madora en quinta posición, viene ganando terreno por el lado exterior el 6, el nuevo Catalina descontado en los primeros metros de la prueba, al frente el 1, Cantarrana, dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Maidebrand en línea esta, avanza el 7, Power Call, cuarto lugar para el 3, Dolce Madora en quinta posición, viene luchando el 6, nuevo Catalina, el 9, Lady Richard, pasan los 500 en la vanguardia, el 1, Cantarrana mantiene cuerpo en medio de ventaja sobre el 2, Maidebrand que va en su búsqueda recta final, 350 metros para el disco La Encaletada, el número 1, Cantarrana mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Maidebrand que insiste sobre la puntera, se lanza abierta el 3, Dolce Madora enfrentan los últimos 200 metros, el 1, Cantarrana pequeña ventaja sobre el 2, Maidebrand que la iguala y la supera, la tercera ubicación para el 3, Dolce Madora, último 50 metros, se impone el número 2, Maidebrand logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Cantarrana y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.